Acá sí, ahí viene Voy a reforjar la escopeta y listo Voy con esa escopeta, está no pecho aunque No hace falta Yo creo que ya en esta noche deberíamos poder vencernos a acoso ¿Esta noche? No, la siguiente La siguiente, la siguiente, sí Ya está bastante Hicimos bastante, el destructor fue más rápido de lo que pensé La verdad lo hicimos muchísimo Y a ver, por eso insisto Es que está, justamente ese es el tema de este arco Este arco está para muy pocos jefes Aunque no lo parezca Con este arco se puede derrullar incluso el duque Fishroom Ahora antes de los jefes mecánicos Claro Un montón de gente llega a hacer eso Pero es que Insisto, andamos a hacerlo, ¿viste? Ese es el tema Claro Sí, no estamos a semejante nivel de Tres Hardeo Pero bueno, es una opción El que quiera hacerlo Yo lo haría, pero el tema es que sí Admito que Sí Hoy es 1 de mayo ahora cuando estamos grabando esto No sé cuándo lo suba Vale, pero el tema es que por eso Si pasa unos días y bueno Salió un irreal encima de la escopeta la primera Ya está, me parece que Listo Así que bueno Nada Y ahora toca esqueletron De hecho Me acabo de acordar de algo Fíjate Funga El tabernero se deberían Ahora que matamos un jefe mecánico Se debería haber desbloqueado Ya Ah, lo compramos la nueva Sí, se desbloquearon las torretas nuevas Es que mira La balista hace 99 de daño La La grosa Después la explosiva También aumenta bastante el daño Despiadado era lo que estaba buscando, ¿no? Eh, despiadado Claro El que tiene más daño Más 18% de daño Más 17% Y menos retroceso ¿Sabes que creo que me gasté todas las armas de visión? Ah, no, porque te las di a vos Jeje, perdón Jeje Ah ¿Querés? Te las paso, ¿eh? No, no, no Te las doy a vos Te las doy a vos Bueno No, igual ahora las guardo Eh Yo creo que me voy a comprar El tema es que tengo la torreta de araña Que tiene de pdc Pero meh No, voy a comprar la de La de Uy, salió mítico Encima La ballesta ¿Cuál? ¿Gorra de calvo y secas de? Claro Esas son las armaduras Híbridas Que no las vamos a usar en este gameplay de invocador Porque nosotros queremos ser el puro El invocador puro 100% Nada de mezcla con otras clases Ya vamos a ver igual ahora en la 1.4 A ver qué onda Es que Se puede hacer variaciones Y pueden salir buenas Pero el tema es que Sí Son muy Algunas son medio específicas Partes de armadura Con Con otras Sí Pero Se vuelve un quilombo Por eso Nosotros queremos ser Nada más invocadores Simplemente eso Así que bueno Chau, arañitas En efecto Antes el jefe Ahora mi mascota El poder Deadly Bueno Este está bien Qué bonitos Genial Y bueno Está la opción Si querés Funda de Dungeons Defenders Podemos hacer el evento Pero Como quieras Pero ya Viene el ogro Cambia Cambia después de plantera No No Cambia ahora Y después Cambia después del golem Ahora está El tier 2 Disponible Que Tiene visto El dropeo De esas armas raras Viste El que lanza El tornado Y también El accesorio Ese de torretas Literalmente Tengo que Le mandé Solo por el simple Y ya no Mero hecho De que Dale Farmemos ahora Las últimas 25 Y listo Bueno Bueno Tengo para invocar El evento Tomá Te paso Potis No Pero no hay nada Esto Yo no estaría Tan seguro A mí el ogro Me pega Me caga piña Pero bueno Ahí lo mando La miseria Ahora sí Ahora sí En este momento Te podés Ir Y te tomás Un café A ver Te voy a hacer caso Voy por algo Para tomar Ya vengo Dale Uff A ver Literalmente Se va a quedar FK En medio El evento Ya tenemos Tantas cosas Vamos a dejarle las torretas Azafunga Por las dudas Por las dudas Por las dudas ¿Qué pasó? Ya vine No Ah, listo Nada, te había dejado torretas Por lo menos Porque ahora empiezan a aparecer Bichos maduras Ahora sí Maduras Maduras O sea, después esto lo hacemos para también lo mismo Como vamos a hacer invocadores puros Las armaduras no nos interesan Por más buenas que sean Entonces Lo que vamos a comprar Va a ser La torreta La potente La nivel 3 Esto Ya para el futuro Pero que hace como 300 daños Una cosa así Sí Es una locura Lo que pega allá Y con las armaduras que se desbloquean después Es todavía peor Así que sí Uy, ya está con el ogro, ¿no? A ver, short ¿Qué cosa? Listo Uff Ahora tiene que venir ¿Tiene otro, si querés ¿Tiene otro? Ok Voy a baitearlo un poco Porque de hecho Uy Sí, lo puedo atraer para acá ¿Ves? Lo stunea un poquito eso ¿El cristal está bien? Sí, el cristal está bien Es bastante duro el ogro Y listo Huevo Teo el huevo Eh Oh, para vos una lanza Ah, el Ghastly Glaive Eh, está bueno ese Yo tengo la miscela de Mithril Porque me gusta el retroceso Si quieres Ah, bueno, me escota de la usar Ahí está Ah, esa es buena No, no podemos Está buena ¿No querés esto? ¿Este cuál era? Eh, como quieras Depende ¿Lo vas a usar? No soy fanática de las lanzas Bueno, dale Entonces Vas a ver Y vamos a invocar El destructor allá Volta las botis Pero allá Ah, es verdad Al esqueletón Ah, para que agarro Sí, el esqueletón ¿Qué dije? El destructor, ¿no? El destructor, claro, claro Otra vez Lo matamos otra vez Eh, bueno Creo que puedo, ¿eh? ¿Cómo que 25 medallas? Claro Ale, me diría la 25 de una Sí, sí, sí Y claro Ahora andan más El tema es que la torreta Creo que vale 100 Pero bueno Se desbloquea después del golem Ahí está Bueno Lo vamos mandando Primero un destructor Ahí vamos Sí, sí Pega Me va a pegar igual Ahí está Ya está a punto de morir Está en coma Aunque yo también Y listo Acá está la bolsita Acá Pum Y le mandamos de seguido Al esqueletón Para aprovechar los bufos Acá sí Ahí viene ¿Cuál brazo le quitaremos primero? Eh... Es que el otro no cambia mucho Supongo que el láser El láser es como el más molesto Le dispara muy directo Mucho a él Luego la hice al principio de la noche Y así que Acá no es afectada por el coso Pero sobre eso sí Qué raro Son flechas comunes Ahora tenemos la mesa Acá de invocación Pero me parece No tengo el máximo Ahí le puse a mis A mis A mis Esbirros Que ataquen A esa porquería Al láser Sí, la está pegando Yo la focuseo también un poco Estoy parando No veo el puntero No veo el puntero Sabes que hay una forma de cambiar el puntero para que se vuelva un color pero hiper llamativo Hiper llamativo, sí Pero a mí no me gusta Me gusta oscuro Pero... Tal vez es... Sí, pero hay momentos como este que ni sabes Exactamente Ah, ya la derribo ¿Para cuál? Bueno, yo qué sé Este es el puntero Nada, le pegamos a la cabeza Ve, fíjate que No es como el esqueletron común Este no tiene reducción de daño Al otro sí o sí Te le tenés que bajar los brazos Por si no le haces uno de daño a la cabeza Este no Este es como... Realmente en modo experto no... Prácticamente no tiene cambios Es como que es un poco más agresivo la IA Nada más Uh, que no te toque Cuando gira así Es lento, eh Pero si te eche a tocar Ahí sí te neuquea Ah, pero tengo mi... Mi tortuga La tortuga Me veo la tortuga Me equipó acá, putito Estoy bastante low, eh 10 segundos para paseo nivel Espera nada Tengo fe que le pude dodgear Osa ¡No, tortuga! ¡TORTUGA! ¡TORTUGA! ¡Uuuh! ¡Tortuga, mierda! Nada, estamos bien Y listo Muy bien Muy bien Y listo Volvemos, ¿no? O creo... No, sí Vamos volviendo La cosa es que ahora Vamos a tener que farmear Muchas frutas de vida Y también quiero farmear Por supuesto Voy a tener que dar Para que me hagas el pico Lo único que te aviso Eh... Ah, es verdad Para el pico de... Bendito, es verdad Y después... Uy, me olvidé de la... Bueno, quedó ya la mesa Pero para Se supone que ya tiene que vender La mesa este hombre Ah, hay que... Bueno, nos lo olvidamos La joder... Espera Espera, 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 espera No tenemos casas encima, ¿no? Acá No Ah, a esta... Ah, a esta le falta una silla nomás Ahí está Pum Ahí ya está Ahí aparece Por favor, hombre Vendenos la mesa Ahí la vende Ahí la vende Entonces creo que es Después de los jefes mecánicos Toma Eh, toma Ah, verdad Para el... Cierto, cierto A ver Eh, trofeo Después vamos a... Tenemos que agrandar un poco más la casa Mmm, jeje ¿Qué te hago, funga? Evidentemente Te voy a hacer el taladro Cap No, no me pegue fungas No, por favor, no Te voy a hacer el taladro